Para mí esta charla con Dani, primero es un plazar, que es un poco lo que busco en estas charlas, que es poder compartir lindo, ¿viste? Y también traerle gente así bien interesante. A Dani lo conozco hace un rato por redes sociales, que enseguida vi lo que hacía y cómo lo hacía, me conectó un montón, y después este año, hace unos meses en Cali, compartimos juntos un evento muy lindo, en el que ahí también pudimos estar más tiempo, por los dos haber estado ahí en el evento, como en el hotel, y compartiendo, y tomando medicina, y ese día tuve ahí también, hace mucho tiempo que yo lo seguía a Dani, porque él trabaja mucho con el método de Wim Hof, como entrenador certificado, y entonces yo veía que iba a las montañas, y hacía esas piletas de hielo, yo decía, qué ganas de meterme en el hielo ese y ver lo que pasa, ¿no? Como una sintonía muy especial, muy parecida, de hacer procesos de conciencia muy especiales, digamos, de alguna manera. Entonces también ahí tuve, para mí, como la gracia, el regalo de probar la medicina esa tan linda de tu mano, el hielo, lo que genera en la conciencia, ¿no? Bueno, y ahí fuimos compartiendo, tenemos un montón de cosas en común, del uso de las medicinas, de la forma de vida, así que vivimos así como en lugares muy parecidos, en distintos lugares de Colombia los dos, pero muy con la naturaleza, así que bueno, estábamos como muy sintonizados, así que me encanta compartir, y pues la paso muy bien con vos, y también he aprendido mucho también, ¿no?, de tu vibración también, que es algo lindo también, como la energía desde la que transmití las cosas. Así que bueno, el otro día estábamos así con Dani, y Dani me escribió y me dice, che, hablemos un rato, que no sé qué, ¿cómo fue esa historia, Dani? Sí, bueno, yo también he venido siguiendo a Fede en las redes, te he venido siguiendo hermano hace un tiempo, muy agradecido de todas las cosas que compartes, la verdad hay muchas cosas que me han servido mucho, el equilibrio emocional, la paz interior, mucha información que me ha ayudado a integrarla en mi vida y a sentirme mejor, sentir más bienestar, y ya cuando nos conocimos en Cali fue como si ya nos conociéramos de antes, hermanito querido, eso compartiendo de lo lindo, y entonces pues tú has venido compartiendo varias herramientas bien poderosas y bastante información últimamente ahorita, que estamos casi todos en casita, recogidos, y entonces yo le pegué la llamadita al Fede y empezamos a hablar de varios temas y decidimos pues hacer un live al respecto, empezando porque también me metí en el cuento de la orinoterapia, porque Fede comparte mucho acerca de la orinoterapia, y empecé a hacer la orinoterapia y le comenté a Fede cómo me ha servido en mi vida, el cambio fue instantáneo, yo ya llevo una vida bastante limpia en cuanto a mi cuerpo físico, y bueno también manejo de emociones y de mi mente, pero la orinoterapia yo ya la había visto antes y nunca me había resonado, pero ya Fede me convenció, me terminó de convencer de decir como oiga esto es mi propia medicina, y en verdad poderme tomar mi orina y sentir que me está ajustando cosas internas especialmente emocionales, mueve las emociones de una manera muy fuerte, eso ha sido como que lo que más me ha puesto a mí a interiorizar, y estoy muy agradecido contigo manito, y pues con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, quiero que compartamos un poco también al respecto, para aclarecer también, entonces pues así como recopilando información decidimos que íbamos a compartir acerca de la respiración, que ambos manejamos temas de respiración, que Fede también nos comparta un poco de lo que es la nutrición, de lo que es tomar el control de nuestra salud, de nuestro bienestar en el día a día, con la parte de la nutrición, orinoterapia, ayunos, y también compartir un poco al respecto del cambio de conciencia que se está dando en este momento, y de todas las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, con esto del coronavirus, que le queremos quitar la corona en esta charla. Entonces vamos a hacer una cosa ahí que Dani, o le doy unas cosas, si te parece podemos empezar a hablar un poquito de cómo surgió la charla desde este punto, de compartir un poco lo que está pasando, la mirada de lo que estaba pasando cada uno, los aprendizajes que tuvimos, y porque en realidad el tema de la respiración, como también yo lo vengo charlando hace un tiempito acá, digamos, cuáles son las maneras que tenemos más potentes para subir nuestra vibración, que hay cosas muy impresionantes, ¿no? Así como vos experimentaste con la ninoterapia, bueno, con la respiración, que sos un crack, yo también manejo mucho el tema de la respiración, porque me parece fundamental en mi vida. Entonces podemos empezar un poco desde este tema de la lectura que fuimos haciendo, yo puedo dar un intro ahí un poco, y vamos compartiendo, ¿no? Que van a ver qué lindo eso que estuvimos hablando un poquito con Dani, y después vamos con técnicas concretas. Me encantaría que charlemos un poco, me encantaría, si tenés ganas, Dani, que hagamos juntos salguito de respiración en esta sesión. Esto es como, me encantaría un poco de la técnica tuya de Wim Hof directa, que yo la he hecho también bastante, pero me gustaría escucharla de tu boca y respirarla ahora, y quizás alguna cosita que les pueda dar yo, pero algo muy sencillo también de respiración como conectado, y después sí también podemos hablar un poco, que cuentes un poquito de la orinoterapia desde vos, y alguna cosa que están preguntando ahí, que hay gente nueva que no puede creer cómo es esto, que te estás tomando tus medias o cómo es, siempre entendiendo que vamos a hacer un par de cosas para subir mucha la vibración, de hecho, que les quise una charla ahí como muy linda, que a ustedes les dé como una linda energía, digo eso. Entonces, ¿cómo fue la vuelta? Bueno, les voy a contar una cosa, y me encantaría ahí, te doy pie como para que cuentes un poquito vos lo que estuviste investigando, porque yo creo que mucha gente en estos días estuvo haciendo el proceso que vos estuviste haciendo, entonces me parece muy lindo escucharlo y eso. ¿Qué pasa con esto de decir, bueno, qué es lo que está pasando con... Yo ya he hablado un poco de este tema, ¿no? Pero con el coronavirus, con el COVID-19, con el movimiento, con la cuarentena. Claro, yo hace mucho tiempo manejo, y vamos a hablar de dos cosas. Hay una parte que es nivel informativa, ¿sí? Que es decir, yo hace tiempo sé que hay una manipulación en el mundo, que hay oligarquías, que hay elites, grupos económicos muy fuertes que manejan el mundo, y que son los que van llevando a las políticas, y son los que van decidiendo cuánta gente va a vivir en el planeta, cuánta gente no, cómo lo hacen. Para mí es algo que hace mucho tiempo, digamos, lo sé, y bueno, es parte de la existencia, ¿no? Entonces, ahora con... Lo que pasa es que nunca lo había visto tan claro como en este momento, ¿no? Que esto fue como una... O sea, sí, yo vi que esto pasa todo el tiempo con los gobiernos, con los medios de comunicación, lo veo clarísimo, les digo, no es solo información, sino que me baja mucha data, la siento en el cuerpo, me doy cuenta mucho de la vibración de la verdad y de la mentira. Y... ¿qué pasó? Ahora sí fue como muy evidente, ¿no? Por eso tanta gente se está dando cuenta que estamos siendo manipulados, que estamos siendo controlados, digamos, ¿no? Pero esto no es algo que está pasando hoy, ahora, sino que es algo que viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, por eso justamente las técnicas que vamos a usar con Dani son justamente técnicas para descondicionar, justamente. Son técnicas que nos dan autonomía, ¿sí? Porque mientras... Porque nosotros nos quedamos pegados a un sistema que no nos hace bien mientras necesitamos del sistema, pero mientras menos necesitamos del sistema, más lo podemos aprovechar para lo que queremos, y mientras más autonomía tenemos, más relajado. A ver, claramente que hay cosas que no están funcionando, yo se los he dicho en las charlas. A ver si se me aparece, sí. Bueno, el tema, ¿dónde le ponemos el foco? Porque si yo me voy a pasar todo el tiempo criticando lo que no va, y criticando los medios de comunicación, criticando el sistema médico, de salud, yo lo que siento es que eso le da entidad. O sea, si nosotros estamos criticando, si estamos como poniéndole atención a lo que... Y sobre todo es una vibración muy baja, entonces no conviene. Entonces, cuando yo estaba pensando en compartir, quería tener muy en cuenta esto, ¿sí? De decir, yo tengo claro que si yo quiero hacer una diferencia para mi vida y para la vida de los demás, lo más importante es que pongan mi energía y mi foco en lo que sí funciona. Bueno, en ese movimiento también me pareció que era importante cuestionar, que era importante publicar cosas. Hay días que me friqueaba más y publicaba más cosas y decía, estos hijos de puta, ¿cómo nos están cagando? Y hay días que estaba más en mi centro y como que decía, bueno, miren, está pasando esto, dense cuenta. Y me puso muy contento hablando con Dani, porque él me dijo, ¿sabés qué data? O sea, que también me di cuenta que era importante también poner algo de esta data, porque mucha, mucha gente se puso a investigar, ¿no? Entonces ahí fue Dani que está súper conectado y que también tiene conciencia de estas cosas que lo que me contó es que ahí fue que decidí como empezar a mirar un poco más, Dani. Listo. Bueno, pues Fede, yo siento que siempre en el universo, en la vida, en este planeta también, siempre ha sido y es y seguirá siendo y habiendo seres, personas, grupos que van a querer controlar. Y el impacto que eso genere va a ser más directo a medida que nosotros no estemos siendo responsables de podernos controlar a nosotros mismos, de tomar las riendas de nuestra salud, de nuestro bienestar y estar siempre dependiendo de afuera, ahí es cuando podemos caer en la trampa, podemos caer en el juego. Y esa es la verdadera función de que todas esas cosas estén ahí, de nosotros, de verdad, tener coherencia con nosotros mismos y tomar responsabilidad y tomar control de nosotros mismos, poder ser autosuficientes comenzando desde adentro, comenzando en abrir el corazón, en sentir y compartir amor con las demás personas, con el uno, con el otro, por más de que estén invadiéndonos de miles y muchas maneras, así que se nos metan al rancho y todo, pues a medida que nosotros tengamos control sobre nuestro estado de conciencia, nuestra vibración, nosotros vamos a estar bien. Y esto es como la gran enseñanza que todos podemos sentir ahora, es de que tenemos que tomar las riendas de nuestro estado de vibración y tenemos que utilizar todas estas herramientas que tenemos, que mucha gente que está en el camino de la conciencia y de compartir espiritualidad, a veces uno se queda en el compartir, en el compartir, pero ya es hora de que empecemos a integrar y ponernos disciplinados con lo que estamos hablando todo el tiempo, así nos están poniendo juiciositos. Contame un poco, Dani, ¿qué estuviste investigando? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué te llamó la atención en esta vuelta? Lo que veníamos a... Eso va a ser la pregunta, ¿no? Un poquito, ¿qué te llamó la atención? Pero lo que les quiero decir es que esta información que es tan obvia, es tan evidente, para mucha gente es muy difícil de asimilar, porque para mí en el momento que la empecé a asimilar hace un tiempo fue fuerte, porque decís, ¿en serio es así? ¿En serio estamos tan jodidos? ¿En serio nadie se está dando cuenta de lo que está pasando? Y también nos pone mucho en tela de juicio, nos hace madurar, nos hace como... Yo les ponía el ejemplo de... Nos hace como ser adolescentes y de repente decir, pero puta, lo que yo pensé que era perfecto, mi papá, Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos, todo lo que nos cuidaban, la información de los medios de comunicación que tan generosamente nos informan, nos están recagando y en el momento surge una rabia, una decepción, una... ¿Ahora dónde estoy parado? O sea, es un movimiento muy fuerte para la conciencia como entrar en la verdad o, digo, no como una verdad absoluta, pero empezar a entender un poquito cómo se mueve la cosa. ¿Cómo fue para vos en este momento, entonces, Dani, que ya medio tenías algunos indicios, pero vos me contaste que ahora como que fue diferente esta vez? Sí, claro. Yo empecé a ver y a investigar un poco de todo lo que tú estabas compartiendo, del virus que está rondando, de los medios de comunicación y hay mucha desinformación, claro, hay mucho miedo corriendo y es muy normal que esté ese miedo corriendo, sí, tiene toda la razón de ser. Inclusive, hasta lo están compartiendo de una manera, pues, los fines que sean lo están haciendo muy bien, o sea, es una lección de cómo compartir las cosas, ¿no? Pero, pues, más en el trasfondo yo he estado investigando, por ejemplo, el tema de de diferentes doctores que han compartido información del virus que no lo han verificado como tal, el virus. Por ejemplo, información de que el virus se ha propagado ya de manera autóctona y que hay casos de seres que han tenido todos los síntomas y hasta les marca positivo, pero no hay comprobado contagio físico, sino que es netamente emocional. Entonces, a mí toda la información que he visto acerca de conspiraciones y de todos los temas de control, lo que me han llevado a saber de verdad el poder de nuestras emociones, el poder de de que todo esto que o todos estos seres que de cierta manera se nutren de nuestra energía, la energía viene de las emociones, se alimentan de nuestras emociones, ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está el poder y ahí es donde nosotros tenemos el control de subir nuestra vibración y de controlar nuestras emociones porque, por ejemplo, el tema de la biodescodificación, el virus, cuando se va a los pulmones en la biodescodificación, los pulmones ya es el miedo a la muerte y cuando una persona está aislada en su casa viendo las noticias, viendo los números del virus que han aumentado, que esto, que lo uno, que lo otro y empieza digamos que está con algún conflicto y empieza como a no compartir algo que tiene que ha guardado, se empieza a sentir enferma, luego le arranca el miedo a la muerte que tiene el virus y se le puede ir a los pulmones, se puede morir y tengo personas cercanas que han sido gravemente afectadas por varios de estos temas y con la respiración por ejemplo una persona muy cercana a mí empezó con todo esto y ya mayor sesenta y pico años y con pura respiración pura, pura neta respiración empezó a enderezarse a encontrar su centro a encontrar su equilibrio y aprender lo que le tenían que enseñar, lo que tenía que aprender con todo esto que está pasando de verdad, es como un mensajero una enseñanza para cada uno desde estar en casa porque también desde el que está en casa meditando y está conectándose cada vez más con su esencia hasta el ser más oscuro que esté intentando sacarle provecho a esto con corrupción o con vacunas o con cualquier cosa que esté intentando monetizarse y alimentar su propio interés de alguna manera es la polaridad lo que hablábamos también de que cada vez se está manifestando más las dos polaridades en la conciencia la luz y la oscuridad manifestándose cada vez más fuerte creando conciencia en el centro porque si no existieran todas esas cosas que a veces duelen ese dolor porque a veces eso duele que uno lo siente así por dentro y uno dice uy qué dolor es esto pues entonces uno a veces no valoraría tanto ese sentirse bien ese estar en el corazón ese poder compartir desde la armonía y encontrar la armonía en todo porque detrás de todo eso está el gran misterio hermano yo digo el gran misterio para mí es todo la totalidad la existencia como lo quieran llamar nosotros somos somos la personificación de Dios Dios que es Dios nosotros somos la personificación de Dios y toda la obra desde lo más lindo hasta lo más feo hasta lo más bello hasta lo más doloroso todo y todos somos la personificación de Dios y toda la obra entonces de esta manera no se trata de luchar contra todo eso que parezca como si nos estuvieran intentando controlar es todo lo contrario cuando hay una pataleta cuando uno tiene una rabia y uno no la atiende adentro se empieza a hacer más grande lo que está pidiendo es atención oiga mireme acá estoy entonces mirar hacia adentro y reconocer todo eso que está pasando afuera cada uno asimílelo como lo quiera asimilar investigando bien la información no es solamente los medios de comunicación más famosos sino que indaguen y busquen otras fuentes que miren London Real que miren las charlas que están haciendo médicos que están alzando su voz y los están callando en las redes en internet que busquen de todos de todas las fuentes interiorizar esas dos polaridades adentro encontrar ese equilibrio y abrazarlo todo con amor con el corazón y poder decir pucha bueno estoy aquí y yo tengo que hacerme cargo de mí de mí mismo tengo que abrazar esto y subir mi energía tengo que subir mi vibración no estoy en control de todas las capacidades que tengo como ser humano en este momento no las estoy aprovechando porque tengo un potencial ilimitado que solo lo estoy usando en un poquito porcentaje entonces es un llamado a que subamos esa vibración a que subamos esa energía que hagamos orinoterapia que hagamos ayuno que respiremos más que controlemos nuestra alimentación que cada vez seamos más autosuficientes primero desde adentro si estamos en un apartamento pues vamos duro hacia adentro y que cuando ya empiecen a abrir las cosas empecemos a buscar la tierra a sembrar si es que queremos comer o con el pranismo si tú estás hablando del pranismo pues empezará a ponerse juiciosos con esas cosas totalmente sabes que esto es un poco lo que veo es lo que yo he estado también comentando que claro que cuando vos te enterás de estas cosas y eso la primera vez vos decís esto se va a la mierda y si está como que podés pensar que el mundo se está poniendo como muy negro y que vamos a estar más controlados todavía que vamos a estar más jodidos todavía más intoxicados los cuerpos porque para ahí va un poco la mano en un nivel o la mano de la mano de la mayoría va a ir para ahí después lo lindo es que nosotros podemos elegir si nosotros queremos ir para ahí o queremos ir para para otro lugar lo que veo es que la verdad que me hago la pregunta filosófica Dani ¿será que todo es para bien? ¿será que la conciencia como o se va a ir toda la mierda o las cosas se van a ir acomodando? Entonces les voy a decir la verdad en mi experiencia la conciencia siempre crece es como por naturaleza siempre crece y fíjense en sus vidas que los momentos difíciles donde más sufrieron donde fue más difícil probablemente fueron los momentos que más crecieron entonces cuando se a veces esas polaridades de las que habla Dani que es como el bien y el mal alguien que te hizo mal que te lastimó en una relación en un trabajo en un accidente en una pérdida de un ser querido como que polarmente es algo negativo pero eso hace que crezcas entonces estamos en un momento en el que está tan clara la oscuridad que hay como que se dejó yo siento que es muy parecido a un proceso psicológico ¿sabes? como lo veo yo con la gente que atiendo es que en un momento se ve la oscuridad se ve lo que no podíamos ver se ve las cagadas que estamos haciendo y duele en el momento pero gracias a que vos pudiste ver esa sombra la podés empezar a trabajar y liberar y eso te lleva a otro nivel de disfrute de placer o lo que sea entonces realmente la oscuridad que hay en este momento también hace que surja mucha luz y coincido mucho con lo que dice Dani coincido totalmente que cuando en un momento me puse a pensar en esto yo sé que tengo un rol con la gente tengo un rol con los demás obviamente que primero conmigo con mi propia vida con mi propia alma pero sí sé que tengo como una posibilidad de influir en las demás personas entonces ¿qué es lo mejor que puedo hacer? y ahí me vino este pensamiento que vos traés que es me voy a poner serio con mi trabajo personal me voy a poner o sea voy a poner en forma mi alma en un nivel en el que nunca estuve en mi vida estar más humilde más conectado más amoroso y siento que es lo que está pasando en este tiempo me comí un par de cachetadas en estas semanas también con la orinoterapia y con la intensidad de todo y se me salieron varios demonios en este tiempo digo porque me estoy preparando y hay algo que me caló mucho en lo que dijiste y que les digo es como yo siempre me gusta que como ayudarlos a que enfoquen donde es gente y estamos hablando de que hay personas en el planeta que nos están controlando que nos están mintiendo que nos están jodiendo y donde nosotros más decidimos el control o no que tenemos sobre nosotros mismos es en lo que metemos en nuestro cuerpo o sea la comida que comemos cómo comemos cómo manejamos nuestro cuerpo físico es fundamental en este en este juego digamos si yo yo me doy cuenta que hay comida que me bloquea mucho la energía mi capacidad de vibrar alto como pueden ser las harinas o lo que sea y si yo mismo no puedo yo mismo no hay un elite que me está jodiendo ni nada yo mismo no puedo dejar de comer harinas no puedo o me engancho en cosas o no respiro lo que sea entonces ahí me di cuenta que antes de putear a alguien y criticar a alguien y denunciar a alguien tengo bastante trabajo conmigo mismo también sí mi hermano total total o sea si nosotros soltamos el control pues ahí está el espacio para porque esa energía no se queda ahí son impulsos eléctricos que alimentan todo todo lo que esté buscando alimento pues ahí estamos y si estamos vibrando en rabias en miedos y de verdad no buscamos la manera de abrazarlos y de sanarlos y apapachar esos mieditos que están ahí adentro y mirarlos a los ojos y mirar qué es eso que tenemos dentro y que debemos de cierta manera transformar en nuestro interior pues ahí nos podemos quedar y se vuelve un círculo y nos quedamos ahí en un círculo hasta que nos lleva a la corriente hermano sabes que después en algún momento me gustaría clarificárselos un poco también pero para entender que fíjense que la manera más fácil de controlar es por el miedo y fíjense que la forma en la que nos dejamos controlar tiene que ver con el miedo a morir y con la salud entonces fíjense que ese es el campo en el que es más importante que empecemos a aprender que es lo que yo les digo digamos yo aprendí una forma de salud que no tiene nada que ver con nuestra forma de salud es realmente opuesta a nuestra forma de salud y por eso no me enfermo hace 10 años por eso sé que si tengo algún síntoma me lo curo muy rápido por eso no me preocupan los virus y es que solo de esta parte les diría que es muy infantil querer que hay un bichito ¿saben cuántos virus y bacterias hay en el planeta Tierra? ¿saben cuántos virus y bacterias tenemos en nuestro cuerpo en este momento? tenemos 13 billones de billones de billones ¿cómo puede ser que justo hay uno uno solo que viene y nos jode la vida? ¿me entienden lo absurdo que es? que es como es muy infantil es una situación de mucho poder que voy a salir a la calle y si no tengo el tapabocos se me va a pegar un virus ¿no? es no entender un culo de la medicina entonces cuando tenés ese nivel de ignorancia entonces viene la vibración del miedo ¿no? entonces una de las cosas que tenemos que o que estamos aprendiendo en este momento por eso me encanta también lo que dice Dani de empezar a cuestionar de escuchar a otros médicos de o sea les digo una cosa lo que ustedes escuchan de un médico normal tómenlo como 99% falso porque no tiene nada que ver la medicina con eso ¿no? la medicina tradicional es sintomática ¿vale? que quiere decir que está tratando de trabajar los síntomas para no encontrar las soluciones para que sigas tomando medicamentos entonces tenés que entender eso para no darle como no le tenés que dar autoridad a los medios no le tenés que dar autoridad más a los médicos tradicionales te están hablando huevadas si querés dale autoridad dale autoridad pero vas a depender de ellos y vas a depender de los medicamentos te vas a seguir intoxicando el cuerpo ¿vale? entonces lo mismo vos metete en la página de la Organización Mundial de la Salud para saber lo que no es la medicina ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que si vos realmente querés estar en otro nivel de vibración vas a tener que aprender por tu cuenta hoy hay mucha gente compartiendo información hoy todavía que está medio censurado y bastante información en YouTube pero también es un tiempo si seguís comiendo la mierda tradicional lo que te enseñan en las universidades lo que te enseñan en los medios vas a seguir comiendo mierda vas a ser una ovejita toda tu vida entonces este es un momento también para gente con voluntad ¿sí? o sea si vos te quedas en lo normal en lo tradicional y por eso también Dani dice ¿no? como salgan un poco a la naturaleza cada uno va a tener su ritmo de hacer esto lo que sea pero sí ojalá que estén como despertando y dándose cuenta de que para poder vibrar en mayor con mayor digamos para poder movernos en una energía superior vamos a tener que buscar otro tipo de información que el mainstream ¿vale? Sí eso está eso está bien claro y más en la medida de tomar el control de nuestra salud por ejemplo si tú entras a a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de otras fuentes y buscas por ejemplo dietas recomendadas y cosas así te vas para te vas a cagar comiendo esas cosas ¿sí? empezando por ahí allá en esas páginas tú entras y pones dieta porque tiene tal enfermedad y empiezas y ves que son seis, siete comidas al día que es con la misma pirámide de alimentación que salió después de la Segunda Guerra Mundial que es la del baby boom que es alimentándonos con lácteos que es alimentándonos con huevo con carnes que es alimentándonos varias carnes ¿sí? poquito vegetal poquita fruta y muchas hormonas y muchas cosas inclusive en las páginas de problemas del corazón y de cáncer y de todas esas cosas de la bueno no me acuerdo ahorita los nombres para problemas del corazón problemas de cáncer lo mismo todas esas páginas pues las dietas que comparten son dietas que siguen alimentando la enfermedad lo que tú dices pero ellos van a combatir los síntomas y la idea es que la persona siga ahí siga ahí porque pues eso es de cierta manera un negocio una manera de mantener su energía para los fines que la estén utilizando es interés personal es interés neto personal entonces a medida de que uno toma las riendas de su propia salud a medida de que uno toma las riendas de su estado de vibración de conciencia de que está entrando en nuestro cuerpo de que nos hace reaccionar en nuestras emociones porque ahí también nos enganchamos porque si prendemos algo y nos entra la rabia ahí se nos metieron se nos metieron lo que se tenía que meter se metió entonces estar en paz hermano estar en paz es un regalo si me mandaron a recoger y me muero mañana pues me mandaron a recoger y me muero mañana hermanito yo desde allá le mandaré mucha fuerza espero que sea una estrellita que usted me vea en el cielo si es que así es la cosa y si no bien pero no hay que luchar con eso tampoco si eso es parte de este ciclo todo tiene vida todo tiene muerte en cada momento están muriendo cosas dentro de nosotros y estamos abriendo el espacio para que renazca nuevas cosas y si esto es duro para alguna persona de aceptar de que uy verdaderamente estoy comiendo de de algo que no está alimentándome integralmente en todos mis cuerpos físico, mental emocional, espiritual pues bueno lo voy a dejar a un ladito porque de cierta manera esto no se trata de que nosotros tenemos la verdad pues porque hay muchas verdades y las verdades siempre van a buscar tener la razón y no se trata de tener la razón se trata de cómo estamos dentro de nosotros cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo estamos en nuestra familia cómo está nuestro estado emocional nuestra paz interior ahí se ve verdaderamente los frutos entonces si estamos alimentándonos de cosas que verdaderamente no están llenándonos pues hay que ponerse las pilas hermanito y si no queremos soltar eso simplemente ya dejamos que eso se muera dentro de nosotros listo yo estuve mucho tiempo creyendo que esto era cierto y no me estaba sintiendo tan bien me sentía con fatiga crónica me levantaba cansado con desanimado estaba todo el tiempo ni siquiera quería pensar ni siquiera quería cuestionar las cosas porque estaba tan atrapado en eso que solo quería comer trabajar estar pendiente de otras cosas y no estar pendiente de mi interior y en el momento en el que me encuentro con mi interior tengo que hacer algo entonces tengo que ir y prender el televisor para distraerme más porque encontrarme conmigo mismo es muy difícil cuando me estoy mintiendo a mí mismo y eso es algo que es un es algo que yo veo en el ser humano que muchos no tenemos la capacidad de no hacer nada porque no estamos felices con nosotros mismos y cuando no hacemos nada ahí es cuando eso nos choca ahorita en estos momentos hay muchas personas que están con miedo que están muy paranoicas en serio y eso es lo que está pasando o sea no es que no esté pasando nada ahorita ahorita está pasando algo muy grande hay muchas personas con muchísimo miedo encerradas en las casas si por ejemplo tengo una abuelita que me dice Daniel si a mí ese virus me coge yo ya me muero asustadísima yo qué le voy a decir de esto porque es que no tengo ni por dónde entrarle tiene una armadura completa entonces ya pues que papito Dios la acompañe sí que bueno ya tendrá su correspondencia igual es puro amor sí es con todo el corazón pero hay que aprender a nutrirnos verdaderamente de lo que nos llene a nuestro ser que cuando estemos quietos en quietud con nosotros mismos sintamos paz me encanta Dani es como entonces diría en parte que si bien es importante darnos cuenta de todo esto de la manipulación y eso la diferencia la hacemos en qué elegimos nosotros nutrirnos que fíjense una cosa la industria que está detrás de todo esto es la industria médica sobre todo digamos los laboratorios médicos y como todo en esto depende de lo que nosotros consumimos es lo que va a cambiar porque ¿qué pasa? como hay mucha gente que todavía confía en las medicinas ellos todavía van a producir esas medicinas entonces por decirlo de alguna manera no es responsabilidad de ellos en parte porque obviamente que usan los medios de comunicación para mal informar y para que vos sientas que necesitas medicinas pero es lo que les digo eso es el mundo eso es como el contexto en el que está entonces nosotros ni digo que hagamos la diferencia por el mundo sino que es que nos empecemos a cuidar si cada uno de nosotros se hace cargo de cada uno de nosotros que es lo que realmente nos podemos hacer cargo entonces es lo que yo les diría digamos si todo el mundo digamos tuviese el estilo de vida como yo no habría ningún laboratorio porque yo no gasto un peso en laboratorio ni en médicos tampoco habría muchos médicos la verdad yo no voy al médico está buenísimo que haya médicos para mí cuando tenés un accidente una emergencia todo el resto de la medicina que es preventiva no necesita médicos la podés llevar vos solo entonces con qué elegimos nutrirnos en gran parte es lo que va a ser la diferencia entonces vamos a ir como cerrando esta parte así podemos respirar un poco que yo sé que mucho que mucho de ustedes están como con ganas de respirar y está para ponerle esa energía que está más linda suelo mencionarles algo de lo que decía Dani de la verdad ¿sí? de qué es eso de la verdad que es que de algún modo es entender que nosotros fuimos entrenados a tomar conocimiento por la mente ¿no? como decir ¿es verdad que las vacunas son buenas o son malas? ¿es verdad que nos están manipulando? no como si la respuesta fuera sí o la respuesta fuera no ¿sí? y lo que les quiero decir es que la verdad es una vibración no es un tema racional la verdad no es un concepto ¿sí? la verdad es una vibración a lo que vos te vas sumando ¿sí? cuando vos estás viviendo en verdad te alimentás con verdad te vas alimentando con elementos de más alta vibración no solo de comida ¿no? porque nosotros básicamente estamos diseñados podríamos vivir sin comida tranquilamente ¿sí? entonces podemos empezar a nutrirnos que es lo que les digo que cuando están muy contentos muy enamorados no tenés mucho hambre ¿no? ahora vamos a hablar un poquito de la orinoterapia ¿cómo puede ser que yo me tomo 50 centímetros cúbicos de orina o 100 centímetros cúbicos de orina y no tengo hambre en todo el día ¿qué metí en mi cuerpo? ¿qué tipo de vibración metí en mi cuerpo? ¿qué me sacó todo tipo de hambre y de necesidad de alimento físico ¿no? entonces ahí hay un tema muy interesante entonces en este sentido yo lo que lo que les recomiendo es o por lo menos a mí siento que no me hace bien es discutir tanto con la gente si yo estoy hablando y alguien me toma la energía de lo que yo digo y si le nutre entonces está bien si yo tengo que estar convenciendo a otra persona y explicándole que hay teorías conspirativas y que nos están cagando y la persona dice no, ¿qué estás diciendo? no sé qué ¿para qué yo le voy a poner energía a eso? ¿vale? entonces yo siento que como tenemos que cuidar nuestra energía y tenemos que cuidar nuestra vibración es muy importante como y por eso que fue mi tema al principio si es que yo hablaba mucho o no de este tema de alguna manera si lo publicaba si hacía historias bueno yo dije yo voy a tratar de cuestionar digo pero no quiero convencer a nadie les digo porque ahí perdemos mucha energía ¿no? entonces me gusta escuchar eso que claro que te vas a poner a convencer a la abuelita ya está también es poder hay una cosa que en Constelaciones se llama respetar el destino de la gente y hay gente que va a estar comiendo mucho mierda en el tiempo que viene ahora ¿no? porque yo lo que les digo lo veo a Dani mis amigos la están pasando súper bien en cuarentena porque ya venían ya viven en la naturaleza ya están tranquilos ya tienen sus espacios ya trabajaban lo financiero para no estar tan jodidos si hay una crisis entonces viene la cuarentena y la pasan bien pero hay gente que venía para un lado y esto le rompió todos los planes digamos ¿no? siento que es muy importante entonces por eso de alguna manera entonces ocuparnos mucho de nosotros mismos en este tiempo si algo nos está llamando este tiempo es hacernos cargo cada uno de su salud y eso que estamos hablando bueno Dani ¿querés que hagamos una respiración? sí una respiradita claro que sí con mucho gusto mi hermano solo les digo una cosa que hay perdón que hay gente dice no hay gente que la está pasando mal sí hay gente que va a comer mucha mierda no es mi caso yo la estoy pasando súper bien la mayoría de mi entorno y la gente que viene trabajando conmigo la está pasando muy bien ¿sí? entonces fíjense que depende de donde están parados en la vibración ustedes van a pasarla bien con las situaciones o la van a pasar mal con las situaciones ¿sí? si están conectados les va a fluir mucho más que por ejemplo mucha gente que hoy no la está pasando muy bien porque esto les agarró como para el culo ¿no? los agarró mal parados digamos porque no no estaban bien como no estaban sintonizando con lo que se venía con lo que estaba pasando ¿no? como por así decirlo cuando cuando hay ¿cómo se llama esto Dani? cuando cuando hubo esto que hubo unas olas enormes en en el sur en el sur asiático el tsunami que todos los animales que venían conectados se fueron y el único que quedó es el ser humano ¿no? que es un poco eso que es decir hay veces que esto se veía venir hace tiempo si ustedes venían escuchando la información se veía venir esto y bueno hay gente que no no sabía que venía ¿no? porque estaban un poco distraídos bueno sí antes de empezar con la respiración en todo esto o sea aceptar y respetar ¿sí? yo estoy entregando también lo que siento tú también estás entregando lo que sientes lo que hemos podido informarnos lo que hemos podido verificar y experimentar entonces es aceptar y respetar nosotros estamos compartiendo y gracias por la confianza a los que están escuchando de verdad gracias por la confianza a los que a los que creen en lo que estamos diciendo y quieren ir a verificarlo en sus vidas es de todo corazón y en esto de por ejemplo de la cuarentena es aceptar y respetar o sea para mí así lo he tomado yo yo salgo con tapabocas y eso me siento como en una película y me meto en el cuento y me la disfruto ¿sí? y respeto la cuarentena y respeto todo lo que está pasando así muchas cosas no importa lo que yo crea en este momento para los demás para muchos para muchos otros sí importa y a los que siento que resueno pues por ahí por ahí es la cosa sí aceptar y respetar todos tenemos el derecho a hablar es que lo que estábamos viendo en estas entrevistas que estaban pasando de la gente que estaba compartiendo esta información que los callaron o sea tanto que que estaban compartiendo que el pues de dónde proviene el virus y todas las redes sociales youtube los cayó les quitaron videos no los dejaron hablar entonces el chico que lo está entrevistando al que está hablando de esto dice yo muchas cosas que este man está diciendo no las creo pero voy a pelear por su derecho a hablar y él está metiendo todo el acelerador para que lo puedan escuchar aunque sea que sea escuchado y ya respetado eso es lo que le está diciendo y se respeta es con todo el amor y el corazón cierto de nuevo gracias por la confianza a todos los que aún siguen acá con nosotros entonces quiero invitarlos a que hagamos el ejercicio de respiración la idea es que si pueden acostarse mejor o sentarse donde no se vayan a caer de para atrás y golpearse no lo hagan de pie no lo hagan conduciendo no lo hagan en el agua mujeres embarazadas no hacer retenciones no hacer momentos donde vamos a dejar de respirar las mujeres embarazadas no hacer momentos de dejar de respirar o hacer momentos de tensión de pronto podemos mirar cuánto tiempo lleva el live porque creo que hay un momento donde eso se para nos van a quedar 15 minutos Dani listo hagámoslo de 10 minutos bien poderoso y luego hablamos de la orinoterapia porque ahí están escribiendo que quieren escucharle la orinoterapia listo dale bueno entonces las respiraciones las vamos a hacer profundas puede ser por nariz o boca yo prefiero hacerlas por la boca tomando el oxígeno a nuestra mayor capacidad y soltando sin botar completamente solo soltando sin exhalar hasta el final no solo soltando pero si tomándolo todo primero el estómago diafragma pecho hasta la cabeza visualizamos como el oxígeno llega hasta la cabeza y soltamos así va a ser la mecánica del ejercicio tomando esas respiraciones profundas y vamos a hacer 20 30 40 50 respiraciones profundas es muy importante si por ejemplo tienes algún dolor físico visualiza como cada inhalación entra a ese espacio del dolor físico y empieza a hacer sanación empieza a eliminar bacterias acídicas a desinflamar y al exhalar sale todo lo que ya no te sirve si tienes alguna emoción que te está doliendo algo que te cuesta aceptar que te cuesta digerir alguna cosa emocionalmente mírala directamente a los ojos atento atenta y con cada respiración lo mismo lleva con visualización esa energía esa respiración a esa emoción y exhalas y si tienes que llorar llora al exhalar pero sigue respirando y si tienes que reír ríe al exhalar pero sigue inhalando no pierdas el ritmo de esta manera y bueno si tienes de pronto algún patrón de pensamiento que quieres corregir comportamiento mental igual llevas tu respiración con la atención a esos patrones repetitivos de comportamiento reactivo en la mente y que están vinculados con una emoción y lo mismo al inhalar entras y mejoras toda la conexión neuronal que hay en el cerebro y exhalas todo lo que ya no te sirve y espiritual ya más allá a tu gusto lo que sientas entonces vamos a comenzar ¿listos? bueno empezamos respirando profundo y soltamos profundo soltamos profundo soltamos profundo y soltamos y mantenemos el ritmo sigue respirando sigue respirando para que la gente siga con tu sonido de tu respiración cambiando la química del cuerpo con cada respiración inhalar primero es desde el estómago hasta la cabeza y soltamos tomamos todo el aire y soltamos cambiando la química de nuestro cuerpo con la respiración eso es y mantenemos el ritmo valorando y honrando todo lo que tiene que pasar para que podamos tomar una respiración valorando los pequeños detalles vamos 10 más a este ritmo eso es profundo suelta eso es puedes sentir un mareo una ligereza en la cabeza hormigueo en las manos en la cara en los pies el aire por nariz o boca como gustes yo prefiero hacerlo por la boca 5 más a este ritmo vamos profundo suelta profundo suelta 4 4 3 2 1 ahora aumentamos el ritmo profundo suelta profundo suelta aumenta aumentando toda la vibración de nuestro ser seguimos respirando no pienses en el número solo sigue respirando profunda y conscientemente puedes sentir hormigueo en las manos en los pies ligereza en la cabeza es normal solo sigue respirando con fuerza con voluntad con todo el amor de tu corazón rompiendo cualquier sensación de resistencia que sientas solo sigue respirando profunda y conscientemente eso es últimas 10 vamos profundo suelta profundo suelta profundo suelta profundo suelta profundo suelta profundo suelta amando aceptando honrando cualquier proceso que se esté moviendo en nuestro interior honrándolo honrándonos a nosotros mismos honrando a nuestra familia honrando a todo nuestro entorno eso es vamos 5 más lento más profundo 4 3 profundo 2 cuando terminemos vamos a dejar de respirar el mayor tiempo posible vamos profundo soltamos última tomamos todo el aire soltamos hasta la mitad y dejamos de respirar el mayor tiempo posible voy a dejar es normal poder durar mucho más tiempo de lo normal sin respirar este es el momento de recordar cuál es el propósito que tenemos aquí así sea explorar, divertirnos o sea algo más profundo conectarnos con eso sea un dolor en el cuerpo físico una emoción algo en nuestra mente algo más el que siente la necesidad de respirar pues comienza a respirar el que puede aguantar sigue aguantando en este espacio si sientes una vibración así en tu corazón en tus manos, en tu cara es la electricidad y ahí es donde podemos hacer grandes cambios solamente con la respiración tan sencillo, tan natural 10 segundos más vamos a mi conteo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y tomamos todo el aire y lo aguantamos y con el aire adentro nos damos un abrazo y tensionamos todo el cuerpo desde los glúteos al estómago plexo solar corazón garganta frente corona de la cabeza tensionamos todos nuestros centros y hacemos tensión y nos abrazamos a nosotros mismos mucho amor propio de pronto si no fuimos los mejores con nosotros mismos con algunos hábitos creando algún malestar nos subamos el hombrito y decimos tranquilo vamos para adelante 3 2 fuerza 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 mucha fuerza mucha luz y soltamos eso es yo creo que esta rondita está bien para sintonizarnos tengo más audios si los pueden buscar en youtube hay uno de 20 minutos de varias rondas en el IGTV tengo unos videos guiando respiración también para que lo practiquen pueden descargar la aplicación del método Wim Hof de Wim que también guía las respiraciones en inglés la aplicación si se puede poner en español ejercicios sencillos naturales profundos para conectarnos que bueno bien hermanas es un placer cerrar un poco con esto digamos fíjense que lo mismo que Dani decía de la orinoterapia quédense el concepto después pueden buscar también de orinoterapia yo hice un par de videos de orinoterapia así que pueden poner Federico Paz orinoterapia pero el concepto es el mismo para que vean a nivel médico que es la alcalinización de la sangre por medio de la respiración o por medio de la orina son dos cosas muy potentas y muy especiales y las dos hacen lo mismo generan de que entre más oxígeno en el cuerpo la respiración obviamente está generando más oxígeno en el cuerpo y la orina genera lo mismo que por la carga de electrones que tiene genera que podamos tomar muchísimo más oxígeno así que ambos van para el mismo lugar Sí, bueno Fede ¿te parece qué dice la gente? Si nos extendemos un poquito más y apenas acaba este live abrimos otro o qué para poder extender un poquito más en el tema de la orinoterapia que yo quiero que hablemos un poquito más de ese tema Bueno ¿qué dice la gente? No, la gente va a querer yo te digo la verdad me gusta que sean de una hora porque para que se queden con las ganas para que para que estén pero no, hagamos una cosa vamos cerrando este y si querés hablamos un ratito más bien me encantaría escuchar sí, tu experiencia en un rato entonces dale si querés hagamos un cierre acá agradecerles un montón a los que están conectados ahora vamos a abrir otro si querés Dani podés abrirlo vos y yo me sumo muchísimas gracias por compartir por estar a mí bueno hay que también hayan experimentado la vibración tan linda que tiene Dani y bueno y está bien nosotros sabemos que también general que cuestionamos que estamos también como un poquito para cuestionar para mover el ego de ustedes un poco de todos los nuestros también y realmente de eso se trata este momento de cuestionar un poco las cosas y la respiración es muy bonita ahora que vamos a hablar de orinoterapia es una gran cuestionada por eso la orinoterapia es lo más efectivo que yo conozco a nivel físico entonces pues cuestiona demasiado nuestras ideas nuestros miedos y de hecho es tomar nuestra propia energía cuando estamos peleados con nosotros estamos peleados con todo el mundo la orinoterapia es mucho poder ingerir nuestra propia energía e integrarla así que bueno los que quieran a pedido de Dani solo porque es Dani vamos a hacer un extra live ahora nos vemos sí claro espero que sí porque es que la orinoterapia en serio que tenemos que profundizar más en el tema entonces nos vemos en el otro live gracias Gracias.